El día de hoy fui a la tienda de Soul Beauty en Santa Fe. Yo solo iba por mi cinturilla extrema, pero vean el pantalón que encontré. Cómo realza tu glúteo, está increíble, está hermoso, viene como con su faja. Lo amé. La verdad, la tienda tiene muchísimas, muchísimas cosas. Ahí estoy yo probándome la cinturilla. Me costó un poco al principio, pero mira, pude yo sola. Bueno, ahí una de las chicas me ayudó a subir el cierre, pero no saben la cinturita que te saca, los pantalones, te forma demasiado bonito el cuerpo. Estoy enamorada de todas las cosas que tiene la tienda. Se encuentra en Santa Fe, en la Ciudad de México.